Cerro de Don Antonio, ¿quieren que se mude uno de los vecinos que no lo deja dormir? Vamos a ver Pochito ahí, ¿qué es lo que está pasando ahí? Vamos a ver. Desde las 20 de la mañana a 11 de la noche, empiezan su bulla y terminan hasta las 6, 7 de la noche. ¿Quién que no lo deja dormir ustedes? Es de la tercera planta. O dejen el escándalo, o se vayan, porque es una de las dosis. ¿Piensan que ustedes llevan esto a la fiscalía? Claro. Claro que sí, hasta las últimas consecuencias. Entonces cuando yo miro, dicen ellos, allá arriba, allá arriba, vamos a darle trabajo, el que está allá arriba. Es difícil usted vivir en un lugar donde sus vecinos no lo quieren. Bueno. O sea, es bien difícil. Cuando los vecinos dicen que no. Porque se supone que la persona más llegada a usted, donde quiera que usted esté, es su vecino. O sea, usted se pone malo, el vecino va y lo lleva. Es bien difícil. O sea, cuando usted no puede llevar una armonía con el vecino, fíjese que ahí no salió uno ni dos personas que le ha cogido con ellos. Es todo el vecindario, como decimos popularmente. O sea, revícese a usted que vive ahí y que tiene una conducta inadecuada, revícese, porque sus vecinos le están diciendo a usted que se vaya de ahí.